Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dreamleague Soccer 2020 Vamos a continuar aquí en nuestro primer centro de la futbolística Donde, si recordáis, nos hemos quedado en el que habíamos jugado los siguientes partidos Donde habíamos demostrado el Dreamleague Live Que es, digamos, el modo de juego que hemos estado jugando, pero online Si recordáis, hicimos un partido, intentamos hacer un partido Digo intentamos porque entramos, nos encontró el rival, pero el rival directamente se fue Con lo cual nos dio la victoria Me habéis comentado, ¿vale? Porque yo os preguntaba al respecto si valía la pena jugar ese modo de juego Que tal estaba, si era divertido, etc Y me habéis dicho que es un modo de juego en que para el equipo que nosotros tenemos actualmente No vale la pena, porque los equipos son muy buenos, están muy grandes, son muy chetos Y que para eso necesitaría yo tener un mejor equipo, ¿vale? Que por ahora eso lo dejamos más para más en el futuro, para más adelante Comentado todo esto, pues bueno, tenemos cosas interesantes A ver, por un lado me habéis dicho que fichamos jugadores Que miremos, que siempre salen jugadores interesantes, papá, no sé qué A ver, si es verdad que, a ver, jugadores interesantes Vale, sí, está claro que hay ¿El tema cuál es? Pues el tema es que para empezar no tenemos muchas monedas Tenemos 1.224 monedas Y es verdad que, bueno, yo que sé, podríamos fichar a chicos de estos activos Pero esto, para fichar eso prefiero tener lo que tenemos Y en el ojedor, pues sí es verdad que gastando 75 monedas nos da, pues, un jugador ¿Qué es lo que pasa? Que la última vez que gasté, en este caso 75 Fue un jugador bastante mediocre Creo que valdría más la pena mirar el legendario, ¿vale? Me ha dicho que el ojedor siempre que podemos lo utilizamos Pero al mismo tiempo me ha dicho que siempre fichamos jugadores en el traspasos Entonces no tengo muy claro qué hacer ¿Tienes por un lado o por el otro? ¿Vale? Yo sinceramente creo que lo mejor sería irse legendario Y eso de las 500 monedas hacer eso, ¿vale? Porque tenemos una probabilidad de raro del 45% Un legendario del 15% Lo cual si sumas el legendario más el raro Te da una sumatoria de un 60% Un 60% Ni a un jugador que mínimo sea raro Pues está bastante, bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que me lo gastaré legendario Yo creo Igualmente, digo creo porque no estoy del todo seguro Hoy tenemos un partido que vamos a jugar contra el Brentford El partido que veis aquí Como veis nosotros vamos líderes a toda la legislatoria Vamos primeros Y jugamos contra un Brentford que, bueno Como casi todos son mejores equipos que nosotros Pero van decimbo quintos Es decir, no lo están haciendo del todo, del todo bien Tenemos a los jugadores, como veis ahora mismo aquí, bastante frescos Con lo cual simplemente, pues vamos a jugar el partido Porque si no me equivoco En lo de mi club A ver, como vamos a hacer Marca al menos 15 goles Gana al menos 4 partidos en la división Vale, nos falta una Mira, con una victoria más tenemos 10 diamantes Y alcanza y acaba Vale, claro Por ahora eso está perfecto Voy a recordar los botones Porque siempre me olvido los botones El problema es que cuando juego este juego Y cuando juego al FIFA Mobile Es que estoy más acostumbrado a jugar al FIFA Mobile Y cuando me meto a jugar aquí Es como que tengo que cambiar el chip Y me cuesta mucho Entonces, el C centrar El B es pase El A es tiro Me tengo que acordar Porque es que tengo que cambiar el chip ¿Sabéis, no? Bueno B pase A tiro Vale Pase, tiro y centro Bueno, chavales Espero que estéis preparados para verme la cabezota Venga, este soy yo, ¿no? Sí, este soy yo Vale Una cosa A ver Por cierto Cosas que me habéis dicho Si recordáis nos hemos quedado Entre otras cosas, ¿vale? Que a mí me costaba mucho Espera, estoy recordando un poco Que me costaba Fuera de juego Bueno, fuera de juego clarísimo O pues no Que me costaba mucho El tema de tirar A nivel de darle dirección A la pelota Me habéis dicho A ver, que eso está claro Que donde vaya la flecha Es donde va a ir la pelota A ver Oye, porque no se va para allá Que yo la teoría Yo la teoría me la sé El problema es la práctica Vale El problema es la táctica El... O sea, la práctica Ese es el problema Vale, mierda de tiro Por cierto, de hecho Me cuesta mucho, tío Apuntar este juego Me cuesta una barbaridad Mierda Pensé que se iba a meter en el área Y él iba yo a robar la pelota Vamos a ver si le puedo robar Se robo Vale, perfecto Por cierto Esta división Que es la más baja de todas Que es la división En la que todo el mundo empieza Es una división De... A modo tutorial, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí Vamos ¡No! Se la quería pasar abajo, tío Me cuesta mucho jugar este juego, tío La quería pasar abajo Y abajo hacen un tiro a bocajarro Yo creo que el problema está En que me cuesta mucho el movimiento Porque creo que la flecha O sea, el movimiento a la flecha No sé si que tiene... A ver Sí, es el... Puede ser el delay, eh Puede ser el delay que tenga la flechita Porque solamente me pasa con este juego ¡Vamos! El centro es perfecto Algo así que tengo que cogerse al centro Me es mucho más fácil Centrar que pasar la pelota, tío Y realmente un centro es como un pase Largo, por decirlo de alguna manera El centro es perfecto Ahí sale muy mal Bueno, el portero sale como puede En verdad, el centro es perfecto A lo mejor un Poglin corto A lo mejor No, está bien No, no, el centro es perfecto Sí, es muy bueno Es muy bueno, no Es muy buen centro Muy buen centro Muy bien, pues Nos adelantamos en el marcador Bien A ver, este partido En teoría deberíamos de ganarlo Digo en teoría Porque vamos primero Y el rival va decísimo quinto Es decir Pues a nivel de De cómo lo estamos haciendo Es que, tío Tirar es una mierda O sea Lo de tirar es increíble, tío Es que Vale Vale, tengo la línea defensiva Bien colocada Vamos, presiona, presiona La robo, la robo Ahí no llega Uf Bueno, llego, llego, llego Eso es Vale, regatear era así, ¿verdad? Sí Tío, regatear es una mierda Voy a intentar regatear Dándole para arriba Porque se ve para abajo Se echa la pelota larga Y deja de correr Más que un regate A mí me da la sensación De que se pase ¿Por qué si hago esto? Es que los regates Son una mierda, tío Creo que no voy a regatear Porque si me hacen Estos dos tipos de regates Ninguno regatea El primero es una especie De pase raro Y el segundo, vale Sí que es un regate Pero tampoco es gran cosa Me gustaría más Un regate estilo ruleta O algo de ese estilo Ese sí que lo vería útil Ese sí que lo vería útil Vale El problema es que estoy muy solo No sé si puedo No puedo abrir la banda Tendría que esperar Estoy esperando a que me doblen Uy, está dando tirones el juego Es el juego el que está O sea, no es la grabación El juego me está dando tirones El juego me está dando tirones No es el este No es a vosotros A mí también me va mal Es como si hubieran bajado Los frames Realmente parece una cosa Frames Estoy muy lejos Para marcar desde aquí Yo voy a chutar, vale A lo mejor no debes decir Tío, estás loco Pues sí Bueno, ha ido mejor De lo que me esperaba Ha ido bastante mejor De lo que me esperaba Oye, mira Hasta repetición Un poquito menos de potencia La próxima Vale Pero no ha ido tan mal Lo que pasa es que Yo me imagino que meter de ahí Es prácticamente imposible Me imagino que el portero ahí Las cogerá todas Me supongo No ha entrado Tío Mira que estaba yo atento A chutar Chuta bien Chuta bien Chuta bien Dale igual a dirección Casi Vale Pues ahora estoy ganando Todos los balones aéreos Mira Todos los balones aéreos Lo estamos ganando Tío, se me da mucho mejor Definitivamente El pase El pase por arriba Se me da mil veces mejor Que el O sea, el pase de C Digamos El aéreo Se me da mejor Que el pase raso Que es la B Fuelta No tengo muy bien pillado La falta A ver si Voy a tirar mucho más flojo Esta vez ¿Vale? Porque estoy más cerca Y antes se nos fue para arriba Entonces voy a intentar A ver Ahí A la mitad más o menos Bueno Ha ido mejor Yo le puedo dar efectos A la pelota Algo así En las faltas Tipo Por ejemplo Yo que sé Como el FIFA Que puedes dar efecto A la pelota Y cosas de estas ¿Me explico? Lo que quiero deciros Hostia, que cagada Buf, menos mal Sigue, sigue ¿Vale? Menos mal que no Lo han hecho pagar Ahí el error De salir de pelota Tío Valmente todo regateado Pero no pudo Vale, tenemos ahí Un jugador Que le voy a dar el pase Ay, no Quería dar el pase Mientras él se metía En el área Hostia, me he quedado A botón, perdón Me he quedado a botón Me he quedado a botón No quería hacer eso Vale Bueno, vamos a hacer Con la segunda Sustituosao Vamos Llega, llegas, llegas Ay, mierda Uy, que bueno No, no, la cojo La cojo, la cojo Vale, buena anticipación Sigue encima Encima la robas Perfecto Eso es No, no, no Es que claro Como no Que creo, como los dos regates Que hay Bueno, yo creo que solamente Dos regates en este juego Uy, se me ha roto No sé, aquí en Petrobius Algo así era Petrabius Petravicius Milicius Petróleo O sea, bueno Hostia, espérate Vale, bien Vale ¿Al hueco? No Ahí, ahí, ahí Vale Va a puerta el tiro, eh Tío, si va a puerta No me jodas Si estaba en buena dirección Que va bien direccionada Me cuesta un montón, tío Venga Nuestra, nuestra Buena Abajo, abajo, abajo Eso es Vale, vale Miro la flecha Miro la flecha Miro la flecha Tira Mierda Vale, se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Bueno, a ver si marcamos el segundo gol Bueno Uf, casi sale eso, eh Más o menos ha sido un poco sin querer Quiero deciros El centro me salió muy mal Y a partir de que me salió muy mal el primer centro Pues casi hay un rechazo A ver si puede tirar largo para arriba Eso es Ah, para ver si me da tiempo a pasar una última Pero no dio tiempo Bueno Lo de siempre Bien jugado Hemos jugado bastante bien Pero el tiro es horrible No sé tirar Pero hemos ganado que es lo importante Así que Bueno, después de haber visto el anuncio Que nos da más monedas Y esto Tenemos aquí Ah, es que tengo un jugador lesionado Sí, tengo a Petravicius Vale, Petravicius está lesionadete Vale, pues vamos a meter el medio derecho Vamos a meter Vale A Manperson Que es el medio centro También está muy cansado Pues voy a meter ahí a Pues bueno No es realmente la posibilidad Bueno, vamos a cambiarnos Ya que estamos Eso es Y tengo Del lateral derecho Está bien Tengo un delantero centro Vale, pon este Uy Pon este delantero centro ahí Y el resto de los jugadores Bueno Están bien Tengo ahí otro centro campista Bisoumo un poco cansado Al igual que Arango Pero Pero es lo que hay O sea, sí está bien Vale Pues esto hecho Pues vamos a jugar el próximo partido ¿Contra quién jugamos? Espérate Vamos a jugar Ah, no es la global challenge cup Vale, que jugamos contra el Burdó Bueno, esperamos Bueno, vamos a abrir Abrimos al este delojador Lo que pasa No, 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 no Espérate Lo que pasa es que voy a necesitar las monedas para esto No, no lo voy a hacer Estuve a punto de hacerlo Pero ahora me acabo de acordar Que te había dicho que guarde todas las monedas Para mejorar el estadio Porque si mejoramos este Nos quedamos estancados Que es uno de los problemas de este juego Vale, me acabo de acordar Pues menos me acabo de acordar justamente cuando lo iba a dar Porque la verdad me atentó bastante Bueno, vamos a tener un día Parece bastante, bastante malo, ¿no? Mucha niebla Sí, mucha, mucha niebla Sí, bastante niebla Bueno, chavales Vamos a intentar jugar, ¿eh? A ver si aprendo a tirarte una maldita Esta vez Vale Este sí me lo ha hecho Hostia, vaya hostia, tú Este sí me ha hecho un buen regate Roja directa, tú Roja directa, loco Madre mía A ver, la entrada es fea Pero no sé si es para roja directa La verdad Lo tiene un poco más floja A ver, ahora Ha ido mejor, ¿eh? Ha ido mejor El tiro ha ido mejor El tiro ha ido mejor, ¿eh? Ha ido mucho mejor Ha ido mejor Sí, sí, sí Este ha estado bien Este está mucho mejor Bueno, a ver si ganamos el balonario Nuestra... Vale El hueco, el hueco Bien Venga, puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Vamos A ver No os voy a mentir Estaba apuntando al otro lado de la portería O sea Mirándose el portero Hemos marcado Mirándose a la parte derecha O sea A la derecha el portero ¿Verdad? Que lo vamos a ver He marcado si a la derecha el portero Pues yo estaba apuntando hacia la izquierda De este juego Lo de apuntar es una mierda Pero vale Por cierto Las equipaciones como que no Se podrían distinguir un poco mejor ¿Verdad? ¿Qué pasa? Se podrían distinguir las equipaciones Algo mejor, ¿verdad? No están del todo bien elegidas Vamos Uy, qué mierda De pase ¿Las robas? No Estoy dando a jugar Mirando el monitor Pero cuesta mucho, ¿eh? Ah, por... Me acabo... No puede ser Qué mala suerte, tío Vamos, que pa Menos mal Por cierto Me acabo de dar cuenta Tenemos que tener mala suerte El rebote y los rechacitos Mira, ahí lo veis El rechace, tío Que cuando yo aprieto un botón Por ejemplo Ah, si vosotros veis Donde yo direcciono Y si le doy a la C Vosotros también lo veis Me acabo de dar cuenta de eso Vamos, que nada Eso es Vamos Llegas, llegas, llegas Eso es ¡Vamos! Y ha sido... Y marcando, mirando el monitor, ¿eh? Es que me quiero acostumbrar Me quiero acostumbrar a Por lo menos el Dream League Soccer Jugar Mirando el monitor, jugar Vamos Buenísima ¿Ha dado el palo? ¿Ha dado el larguero? No, ¿verdad? Es que ha sido como un... Ha habido como un rebate muy fuerte Entre la portería Vale, bien, 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 bien No Mierda, ahí me quedo que botón Uf, uf, uf Bueno, menos mal Menos mal que ha retrocedido la pelota Joder, me ha hecho defender Ahí, ahí, ahí Estamos Bueno, no sé si fuera de juego A lo mejor ahí fuera de juego No, no, no hay No hay, no hay Voy a intentar pasarla Vale, abajo Me cuesta mucho ese pase, tío Quería pasarle... O sea, realmente lo más fácil A lo mejor hubiera sido tirar Y ya está Y te olvidas Uy, me marco eso Lo que pasa es que como Se me da... Me cuesta mucho hacer Ese tipo de pases Quiero aprender a hacerlos Porque creo que esos pases Nos pueden salvar A lo mejor en esta división En esta división tan baja Pero a lo mejor En una edad más alta Por cierto, tengo que aprender A defender en este juego Vale Vale Tengo... Tenemos ahí un jugador Voy a intentar Bueno, mierda de centro, tío Dos minutos de tiempo Ah, dos minutos de tiempo añadido, ¿no? No, ¿qué ha dicho? Dos minutos de qué Pero... Pensé que era tiempo añadido Pero es que estamos todavía... Ahora... Ah, pues sí Era tiempo añadido, sí Ah Eso es Bueno, ha sido una patada un poco fuerte Bueno, o sea que La banda va a acabar aquí El primer tiempo La verdad es que la expulsión Ahí en la primera jugada Que hemos hecho Ha sido, la verdad Tío, ¿cómo cambia jugador? Bastante clave Bastante clave Pues bien Bueno, no está mal Muy bien Uy, ¿qué he hecho? Vamos con el segundo tiempo Pero... Por ahora es muy buen Muy buen primer tiempo Eso es Vale Vamos Ay, qué pena, tío Vale, vale Buena jugada, buena jugada Se me da bien centrar, eh Se me da muy bien centrar Debería hacer mucho más centros, tío No sé cómo cambia el jugador Vale, conoce Hostia Vamos Ahí estamos Buenísima Buena, buena, buena ¿A hueco? Creo que fuera de juego, eh Sí, es fuera de juego, es fuera de juego Es fuera de juego, sí Es fuera de juego Vale Vale, presionamos Arrobas Y dale rápida Sigue, sigue, sigue Sigue presionado, arrobas Uff Pues casi, eh Uff Joder, macho Los pases de él están siendo súper Súper al límite, ¿no? No llego No llego Llego, llego, llego Vale Voy a intentar hacer el pase Me ha salido, me ha salido, me ha salido Aquí me ha salido Me ha salido por fin, tío Por fin me ha salido ese pase Por fin Me cuesta mucho hacer este pase, tío No sé si es por la presión o qué Pero aquí me ha salido bien, eh Me ha salido muy bien Oye, pues no por nada Pero 0-3 el burdo, eh 0-3 el burdo No da nada mal, eh No digo nada Que lo digo todo Quiero cambiar Ahí Presiona Vale, cambia a fumador Sigue, sigue, sigue Vale, bien, 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 bien No hay a puerta, no hay a puerta Tranquilos Vale, tenemos ahí Ahí, bueno, ellos tienen cambio Lo sacan en corto Porque antes de mí me sacan en corto Porque no me están presionando ¿Veis que no me presionan? Eso es, qué buena Qué buena Ay, qué pena Me falta ahí un poquito de velocidad Sigue, 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 sigue Buena Vamos Ahí la rozó el defensa, tío Cosi es ni Llegate, llegue Suéltala, suéltala Es curioso Me cuesta ganar un rival de mi división Pero luego me enfrento al burdo Y le estoy ganando 0-3 Fuera de casa Vale, presiona Nuestra No Joder, me lo he matado, tío Esos agresiones, no jodas Pero bueno Oye, ¿podría alguien decir al burdo que para enviarme balonazos? ¿Qué está pasando, tío? ¿Están jugando o están dando patadas? O sea, balonazos ahí Me la he jugado muchísimo Me la he jugado tanto Que os voy a decir la verdad Quería cambiar de jugador Y me hice esa entrada Y salió bien Sinceramente Echala fuera Oh, tío Mierda 1-3 Bueno Por suerte Hay bastantes puntos de diferencia Por suerte Estaba solo, tío No me jodas Bueno, peleamos No, no Pero a mí no hay minuto Que ya minuto 94 Está ganado Está ganado Es una pena La verdad Me están dando tirones Pero me da tirones en el juego O sea, me da tirones El juego me están dando tirones El juego me da tirones Muy bien Pues con esta victoria Podemos continuar Traspasos La afición exige mejorar La línea del centro del campo De tu equipo ¿Quieres ver algunos posibles fichajes? Hombre Le voy a decir que así por curiosidad Pero ya me habéis dicho que aquí Bueno Que sí que tenemos que fichar Pero la verdad es que Es curioso Porque te dice La afición te pide mejorar El medio de campo Y me sale Un portero Otro portero Un central Bueno No lo voy a hacer Vale Siguiente partido Tenemos un partido Que vamos a jugar Contra el Belén Van sexto A la exicatoria Es el partido sexto Uy, espérate Antes de hacerlo Tenemos que ver los cambios ¿No? Sí, sí, es verdad Vale Vamos a jugar con Vale Ponte tú Pues donde Este chico por ejemplo Métete tú aquí Mete Vale Tengo dos medio centros Muy cansados Bueno Voy a hacer la movida Esta Pero végalo Si eso no es oposición Ya lo sé tío Pero los tengo súper cansados O sea Ya está tío Además vamos primero Bueno, no sé cuántos puntos se diferencia con respecto al segundo Me gustaría verlo Está lloviendo aquí el partido La verdad es que me gustaría saber cuántos puntos se diferencia con respecto al segundo Pero bueno, da igual Bueno, voy a ver si puedo seguir jugando Mirando el El monitor La verdad es que hombre Sería bastante Joder, me he tocado Entonces pasa por mirar el monitor Los tiros que pega Pero los pega el juego No la aplicación con la cual grabo Digo por si acaso Que creo que el juego Tiene bajones de FPS Me da a mí la sensación La verdad Lo cual es curioso Porque es El móvil no es malo Y los gráficos son muy malos Vale Vamos a presionar Vamos, corre, 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 corre No Joder Me he quedado el botón Llegas, llegas Cambia Bueno, la envío fuera Me cuesta mucho defender, tío Estos juegos me pasan igual que el FIFA Mobile Me cuesta mucho defender Que lo mejor es algo general Es decir, a lo mejor a todo el mundo le cuesta defender ese tipo de juegos Vamos, vamos, vamos Y se basa más en Marcar más goles que el rival Más que que no te meta, ¿no? O algo así ¡No! ¡No ha entrado, tío! ¡No ha entrado! Venga ya, tío Pues ha ido rozando, eh Ha ido a nada Ha ido a nada Eso es Vamos, vamos, vamos ¿No ha entrado? No ha entrado, tío No ha entrado, macho Pero bueno Por cuanto ha ido a esa pelota Por muy poco, eh Estamos ahí avisando, eh Venga, a ver si lo volvemos a ganar La gano, la gano, la gano Eso es Uy, pero va muy fuerte Demasiado fuerte Si hubiera quedado un poco más corta A mí va un mano a mano, eh Arriba es lo mejor la saca No, no Tiene varios jugadores solos A ver si podemos hacer una buena presión Chique, 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 chique No Cosa que bien me lo ha hecho, tío Bien Buena Un hueco Y... Me deja pasar un poco Pero bueno, le he llegado Mierda, se me ha escapado, tío Me iba a mirar cuál es el botón del centro Para centrarla Gol Vamos Vamos Nos adelantamos Sí, señor Bueno, Gordon Martin Boyle Boyle, Martin Boyle Pues muy buen gol, eh No sé si es el primer gol de cabeza que marco Creo que es el primer gol de cabeza, eh Creo que sí La pone Y remata Vámonos Sí, señor Buenísima Muy bien Venga Presiona, presiona No, ahí me... Uy, bueno, ha pasado En verdad me equivoqué Pero bueno, pasó la pelota Mierda Que le agarra la B y le da la C Vamos Vale Vale, defender el primer tiempo Vale, bien, no está mal Buen primer tiempo Buen primer tiempo Nos falta un poco más de puntería como siempre Pero bien La defensa como siempre me cuesta también defender ¿Llegas? Eso es No llego a esto No Presiona, 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 presiona A lo mejor tengo que aguantar algo más Vale, a por él, a por él A lo mejor la clave es aguantar Un poquillo más Antes que ir a lo A por él Uf, qué buen pase Vale, presionamos Dermaku Presionas, presionas Uy, qué buen pase Uy, qué buen pase Menos mal, menos mal Sacala, sacala Vale, es que tenemos Tenemos ahí un delantero Vale Y tenemos arriba otro Voy a intentar que No, pero doblame Tío Bueno, sale, sale, sale Bien, sale bien Quería poner el segundo palo Quería poner el segundo palo Tío No me ha salido bien No me ha salido bien Vale, la gano, la gano, la gano Ah Falta Vale Está muy lejos para chitar Va a tener que sacar en corto Me imagino, sí No Presiona, presiona Encima Encima, encima, encima Encima Buena, buena, buena Échala lejos, échala lejos Eso es Buenísima Vamos, Clark Estás tú solo, eh Mira el minimapa No me acompaña nadie No importa Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Lo hago, lo hago, lo hago Ponla Qué mal, tío Pero bueno He intentado Lo he intentado Bien, ahí Vamos, buenísima Muy buena presión No es exactamente lo que yo quería hacer Pero bueno Sigue Ay, qué mala suerte Lo había robado, tío Me llevó a arrazar la pelota Vale Hace este cambio, sí Este sí lo vamos a hacer Porque este juego está muy cansado Vale, va a sacar arriba Si es que no te va a ir nadie Va a presionar cerca, tío Sigue Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Pásale ahí Eso es Vamos, Boile Vamos, Boile Vamos Eso es La clave es tirar al medio Yo O sea, la clave es Que yo apunte al medio Porque no estoy apuntando al medio Esa es la clave, tío Aquí lo estoy viendo Yo estoy apuntando Yo estoy apuntando ahí al medio a la portería Vamos Y me la tiro a un lado Buenísima Vámonos, sí, señor Vale, bien, bien, bien La robo Vale, pues con este gol Certificamos el El pasión Ojo, Clark Vamos, Clark Vamos, Clark Mierda Uy, ¿por qué no corres? Bueno, da igual Queda el partido Bien, 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 bien Muy buena Muy buena Pues Muy buena victoria, la verdad Vale, pues aquí recibo las monedas del partido Y Bastante, bastante bien Bueno, el siguiente partido sería que jugaremos contra el Milan Que lo vamos a jugar, pues, el próximo día Hemos jugado hoy tres partidos Dos de la liga y uno de la Global Challenge Cup Eliminando el Burdó Lo cual está bastante, bastante bien Y bueno, pues tenemos aquí 1414 moneditas Lo ideal me he dicho que sería gastar en el club Así que, pues, ya la acabaremos haciendo ¿Esto lo puedo recibir a monedas? No Entonces, bueno, ya veremos Pero así por ahora Estamos cumpliendo todo Es decir, lo de Acabar en octavo puesto Pues por ahora vamos primeros No alcanzar la ronda dos Creo que estamos mucho mejor, ¿no? Si no me equivoco No, porque no nos sale el tic No, no, no Porque no nos sale el tic Lo he ganado al menos cuatro partidos Si lo hemos conseguido Y nos falta lo de los goles Que llevamos seis por ahora Nos faltan nueve ¿Los goles son en todas las competiciones? No, en la visión académica No, solamente en la visión académica Así que, bueno Me gustaría saber qué ronda es esta La verdad No sé si me lo pondría por ahí No me lo pone, ¿no? No me pone qué ronda es No, creo que no Vale, pero bueno Está bastante, bastante bien Muy bien, pues Bastante, bastante contento Con lo que hemos conseguido La verdad Creo que he mejorado bastante Creo que he pillado algo mejor El tema de los tiros Y al final, pues Tres partidos y tres victorias Que nos llevamos Dicho esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima